Quítame el recuerdo Quítame y de nuevo súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar ahí con él Déjame lamentar ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda quítalo tú, anda quítalo tú Borra con tus labios lo que beso Llegas donde nadie jamás llegó Anda inténtalo tú, anda inténtalo tú Quítame la venda que me secó Quítame de golpe esta obsesión Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre si el que llega es muy superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente, ganas de volver a vivir en ti Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda quítalo tú, anda quítalo tú Borra con tus labios lo que besó Llega donde nadie jamás llegó Anda inténtalo tú, anda inténtalo tú Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda quítalo tú, anda quítalo tú Borra con tus labios lo que besó Llega donde nadie jamás llegó Anda inténtalo tú, anda inténtalo tú Rukipra 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 Rukipra